Para protegerse de amparos por cobros de agua, el Ayuntamiento de Morelia autorizó el segundo alcance al proyecto de iniciativa de ley de ingresos del municipio de Morelia para el ejercicio fiscal 2017 en sesión de cabildo. En ese sentido, el tesorero municipal Alberto Guzmán Díaz explicó que este segundo alcance únicamente incluyeron conceptos precisos para que no hubiera algunas lagunas jurídicas que posteriormente puedan ser utilizadas por contribuyentes para no pagar, específicamente el servicio del agua. Al respecto, detalló el funcionario que han definido las colonias para cobrar a los usuarios el agua según el costo del 2005. Al respecto, detalló el funcionario que han definido las colonias para cobrar a los usuarios el servicio según el costo del 2015, ya que la presente administración ha mantenido la tarifa y así lo hará para el próximo año. Por otra parte, Guzmán Díaz informó que en días pasados el municipio fue reconocido por el trabajo que ha realizado en los cobros del predial, principalmente por la innovación aplicada con la unidad móvil y los kioscos de servicios que fueron colocados en diferentes dependencias del ayuntamiento. Carla Yala, respuesta.